Según cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el desempleo en la ciudad de Montería alcanzó un preocupante 14,3% en el trimestre de abril a junio de 2023, consolidándose como la quinta ciudad con la tasa de desempleo más alta en Colombia. Desde Fenalco en Córdoba se explicó que uno de los principales factores que inciden en esta situación es el golpe sufrido por el sector de la construcción, considerado clave para la generación de desarrollo económico y empleo en la ciudad. Problemas como los costos de materiales, inventarios de viviendas estancados y las dificultades del programa Mi Casa Ya han afectado negativamente al sector, contribuyendo al estancamiento de la tasa de desempleo en la ciudad. Asimismo, las plazas de trabajos temporales creadas durante las ferias y fiestas no logran consolidarse, perpetuando la inestabilidad laboral en Montería. La falta de dinámica empresarial dificulta la creación de empleos duraderos y de calidad. Adicionalmente, la ciudad enfrenta un desafío persistente en cuanto a la informalidad laboral, con una tasa del 60% situándose como la sexta más alta del país. Este panorama representa un reto para la economía como para el tejido social de Montería. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.